La noche se acerca y vuelve a mí el deseo De tener tu piel y el dulce sabor de tus besos Tu cuerpo en llamas y el mío se convierte en hielo Porque me acostumbraste a ese calor de tu cuerpo A ese calor de tu cuerpo A ese calor de tu cuerpo Y es por ti que me desespero Porque eres tú Con quien comparto mis sueños Y es por ti que estoy muriendo Porque eres tú, solo tú Dueña de este sentimiento Dueña de este sentimiento Dueña de este sentimiento Cada noche que llega, la realidad se vuelve mi amiga Y me susurra el oído, y con el tiempo sanan heridas El silencio en mi cuarto, se ha convertido en una rutina De extrañarte, de extrañarte, de extrañarte, todos los días Todos los días Todos los días Y es por ti, que me desespero Porque eres tú, con quien tomando mis sueños Y es por ti, que te estoy muriendo Porque eres tú, solo tú, solo tú, dueña de este sentimiento Y es por ti, que me desespero Porque eres tú, con quien comparto mis sueños Y es por ti, que te estoy muriendo Porque eres tú, solo tú, solo tú, dueña de este sentimiento 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 Vengan a este sentimiento Vengan a este sentimiento Vengan a este sentimiento Vengan a este sentimiento